Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos como siempre, como todos los fines de semana, aquí a motores al día, y como siempre, bueno, pues ya sabe que estamos transmitiendo sábados y domingos, cinco cuarenta y cinco de la tarde, con toda la información automotriz. Bueno, pues el día de hoy es un día muy especial porque tenemos un personaje muy importante, un personaje que vamos a entrevistar, un personaje de la industria automotriz, es el presidente y director general de Nissan Mexicana, el CEO de Nissan Mexicana, y que bueno, pues me da mucho gusto saludarlo. Mi estimado José Román, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Arturo, muchas gracias por la invitación, estoy encantadísimo de estar en tu show, en tu programa. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues mi estimado José, gracias por aceptar esta entrevista, muy contentos de platicar contigo, y bueno, Nissan acaba de cumplir sesenta años en México, una marca que llegó a posicionarse en una estructura, en un nivel muy importante, dentro de una industria automotriz muy compleja, y que hoy por hoy es la armadora número uno en México, la marca que ve que más vende vehículos en el país. Pues estamos muy contentos, tenemos sesenta años de haber llegado a México, todo inició en el sesenta y uno, y luego iniciamos fabricación también con la famosa fábrica de Cuerda Vaca, tú recuerdas. Así es. Esa fue la primera fábrica fuera de Japón para la famosa planta de Cibac. Exactamente, entonces ya luego tenemos las fábricas de Aguascalientes, hacemos Power Train, y en toda esta historia de de tantos años llevamos catorce millones de unidades producidas y quince millones de motores también, entonces realmente es una es un orgullo para mí estar en en México dirigiendo Nissan Mexicana. Claro. Y pues lo más bonito de todo es que tenemos coches muy bonitos para ofrecer a los clientes, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Qué tan importante es Nissan Mexicana para para Nissan Corporation? Pues te digo, nosotros no somos los más grandes, pero sí somos los cuartos en el mundo. El primero es Estados Unidos, el primer mercado en el mundo para Nissan, luego está China, luego está Japón, y el cuarto mercado en el mundo es México. Ahora sí, pero en partición del mercado, somos el número uno en el mundo, entonces somos el ejemplo de todas las cosas que se hacen bien en los mercados, y pues nos llaman mucho los americanos, nos llaman de Japón para ver qué es lo que estamos haciendo, best practices, mejores prácticas de mercado, etcétera, y pues siempre estamos a la vanguardia en todos los temas comerciales, de fábrica, de manufactura, etcétera, ¿no? Así es, bueno, uno de cada cinco vehículos que se venden en México, muy bien dicho, es Nissan. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo Nissan precisamente para que sean los autos preferidos de los mexicanos? Porque muchos dicen, es que, bueno, Nissan tiene la gran ventaja que produce en México, y bueno, también da muchos créditos, y bueno, pues es que tiene estrategias muy complejas y nosotros no podemos hacer lo mismo, y Nissan vende mucho. ¿Qué es lo que hace Nissan? ¿Por qué a las personas les gusta tanto Nissan? Pues yo creo que es el resultado, primero, de una estrategia de largo plazo, ¿sí? Nosotros somos una empresa de manos mexicanas, pero de manufactura japonesa, y yo creo que es una mezcla perfecta la que hemos llegado a tener. Exportamos a más de ochenta países, lo que te demuestra que tenemos una calidad realmente buena, competimos a nivel mundial con cualquier país del mundo, nosotros competimos con proyectos para hacer vehículos de aquí, con Estados Unidos, con Japón, con China, con todo el mundo, y siempre nos va muy bien, somos en nuestro top de los mejores, y te diría también que la red de distribución que tenemos es muy buena, creo que es de las mejores que tenemos en el mundo, y también yo creo que la evolución de producto que estamos teniendo es fantástica. Creo que hemos hecho un cambio estratégico en el posicionamiento de los productos, si tú te fijas hoy día, los productos de entry level tienen inclusive mucha seguridad. Sí, claro. Mucha tecnología, cámaras, radares, etcétera, que creo que muestran que estamos entrando como México y como Nissan en una nueva etapa en la industria, ¿no? Hablando de productos, ¿cuál es tu producto? No tal vez el más exitoso, porque sabemos que tiene muchos productos exitosos en cada uno de los segmentos, pero ¿qué te parece por ejemplo el Versa? Un auto muy querido en México, ¿no? Pues la marca más famosa para el mexicano es Centra. Centra. La segunda marca es es Versa. Es Versa. Realmente son marcas muy importantes y icónicas en el en el imaginario de las personas de los clientes. Centra está increíble, ¿no? Tiene, me parece que son once tecnologías de Nissan Intelligent Mobility, seguridad por todo lado. Así es. El diseño está muy bonito y es el número uno en ventas, ¿no? Normalmente nosotros en la industria hacemos un top y de los diez autos más vendidos, cuatro o cinco normalmente son Nissan. Entonces normalmente los los número uno son el Versa, el Centra, la NP trescientos, el Kix, y normalmente otro vehículo, la 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 pica también que vendemos, ¿no? Así es. A ver, ahora vienen dos productos muy interesantes para cerrar este año, que es Nissan Frontier V6 Pro Forex y viene también Pathfinder. Con estos dos vehículos es completo tu portafolio o esperas otros productos más adelante. Esa es buena pregunta y me está jalando la lengua, pero yo creo que ya vamos a tener casi la totalidad del del portafolio, pero ahora en base a los primeros sesenta años de la marca hicimos un anuncio muy especial. Vamos a traer vehículos y power. Así es. Es decir, la electrificación está llegando a México también. Así es, a eso iba. ¿Qué tantos productos vas a abarcar con esta tecnología? Eso haremos el anuncio el año que viene, lo estaremos lanzando el primer producto, yo diría, a nivel de segundo semestre del año que viene, pero a diferencia de lanzamientos anteriores donde hemos lanzado el IFE en México, por ejemplo, que es el primer vehículo eléctrico que lanzamos, que le ha ido bastante bien, pero creemos que la tecnología y power es más adecuada para el mercado mexicano. Ese que será Kix, ¿no? Probablemente no te lo puedo confirmar. Bueno, yo te lo confirmo, no te preocupes. Pero bueno, digo, la verdad es que empiezan con un producto, pero es probable que se sigan con otros tantos porque esta tecnología ya sabemos que funciona muy diferente a otras tecnologías, ¿no? Más bien es un motor eléctrico con una pequeña ayuda de un motor a combustión que te ayuda para cargar el motor eléctrico y funciona así. No sé si es correcto. Exactamente, perfecto. Y lo que sucede es que el vehículo siempre funciona con la el powertrain eléctrico. Así es, así es. Entonces, la ventaja es que no necesitas enchufarlo a la pared, ¿no? Que es una gran ventaja y vas a tener una autonomía. Pero más allá de la tecnología, yo he manejado estos vehículos, te diría que la velocidad, el torque, la la facilidad, la la viveza que tiene el coche es fantástica, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser una cosa que va a realmente romper mercado, es una tecnología muy muy bonita y creo que pues por eso estamos número uno en Japón en el segmento de eléctricos, ¿no? Con el el note que lo vendemos allá como y pago. Así es, así es. A ver, ahora de una noticia que pues nadie se escapa y de una información que nadie se escapa es precisamente esto de los semiconductores. Este problema que es un problema a nivel mundial que no se exime a ninguna marca, ninguna armadora. ¿Qué es lo que está sucediendo con Nissan? ¿Cómo cómo les está yendo? Porque sabemos que en unos en mayor medida, en en menor medida, pero todas las marcas han sido afectadas. Pues ha sido yo creo que una de las consecuencias de la pandemia. Al inicio, yo te diría que hace unos seis meses ya vimos que hubo un impacto en los proveedores de semiconductores, pero era por capacidad, porque no había suficientes chips para teléfonos, computadores, coches, todo este tema que estamos viviendo en este momento, porque todo el comercio se fue para para el tema electrónico. Pero ahora lo que sucede es que ya ya se solucionó este tipo de temas, ya hay capacidad. Ahora lo que sucede es que por COVID estos mercados y países que realmente están en Asia, puede ser Malasia, Filipinas, etcétera, por COVID dejaron de despachar. Entonces ahora lo que se está teniendo es una intermitencia en la despacho de chips. En el envío. En el envío para las diferentes marcas. Entonces esto está afectado a todo el mundo. Si es que alguien te está diciendo que esto se va a acabar en un mes, en tres meses, en seis meses, realmente es un adivino, porque no hay manera de pronosticar. Nosotros hemos tenido una buena reacción, tenemos más o menos inventario, estamos bastante protegidos, comunista mexicana, y estamos contentos porque no nos ha faltado tanto, aunque no tenemos el inventario ideal. Exactamente, pero en la cuestión de productos, si una persona quiere ir a comprar un Centra, quiere ir a comprar un Versa, quiere ir a comprar otro producto, está en físico. En general tenemos, sí, obviamente puede haber en determinados modelos una pequeña espera, pero sí, sí tenemos. En el caso José, del mercado mexicano, ¿tú cómo lo ves? Nos falta producto, nos falta que tengamos un crecimiento mucho mayor en ventas, los vehículos seminuevos también dicen que van en crecimiento, que se están vendiendo muy bien, los autos chocolate, ya sabemos que también es un problema. ¿Cómo ves el mercado en general, el mercado mexicano? Yo creo que en vehículos nuevos el mercado debería estar mucho más arriba. Nosotros vendemos, el año pasado fue de un millón, este año va a ser de un millón, un millón cien, está mejorando debido a la situación de mercado que está mejor, pese al tema de de semiconductores, pero mi criterio es que el mercado mexicano en su mejor momento ha tenido un millón trescientos. Mi criterio es que este mercado debería estar en mínimo en dos millones de unidades. Mínimo en dos millones de unidades. Mínimo en dos millones de unidades. ¿Crees que existe la capacidad del mexicano para dos millones? Total, total, sí se puede, yo creo que la capacidad instalada que tenemos como manufactura mexicana, no solamente de Nissan, sino de todas las marcas, es muy grande, y creo que pues nosotros estamos listos para proveer producto para todos los clientes. Ahora, hay que hay que ver muy bien lo que tú dices, una estrategia de movilidad a largo plazo, hay que ver qué pasa con los chocolates, qué pasa con los seminuevos, pero siempre un nuevo es una excelente alternativa, ¿no? Perfecto. Por último, yo te preguntaría, mi estimado José, ¿cómo va la financiera? Porque sabemos que es el brazo fuerte, fuerte, precisamente, de Nissan. Pues, sin el negocio financiero, sin el brazo financiero, no hay manera de vender los coches, ¿no? Creo que esta ha sido una gran herramienta que nosotros tenemos, tenemos la financiera más grande del mercado, obviamente especializada, viven para dar financiamiento de coches, entonces, se va muy bien, creen Nissan, y obviamente tenemos participaciones de penetración de mercado muy altas, y pues, muy bien. ¿Qué porcentaje es de créditos de Nissan? 60%. 60%. El porcentaje de aprobación es 60%. 60%, pero de la financiera propia, ¿no? De nuestra financiera. Independientemente de otras financieras como bancos, etcétera, etcétera. Sí, pero normalmente se trabaja con la financiera, es la nuestra, porque tiene unos planes muy, muy agresivos y muy atractivos. Exactamente. Sí. Sí, bueno, lo conocemos. Pues, José, José Román, un placer platicar contigo, muchas gracias por esta entrevista. No, gracias. La verdad es que es un placer, como siempre, esta es tu casa, bienvenido, y cuando gustes, encantado de platicar contigo, de todo lo que viene precisamente de esta marca tan importante que es Nissan aquí en nuestro país. Gracias, Arturo, un gusto estar en tu programa. Muchísimas gracias. Bueno, pues, muchísimas gracias, ya lo escucharon, José Román, presidente y director general de Nissan Mexicana. Esto fue todo por hoy aquí en Motores al Día. Nos vemos. Hasta la próxima. A continuación, Milenio Noticias. Música 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 Gracias.